Apóyame en Patreon para ver dibujos de mujeres sin censura. Hola a todos, soy Leandro. Yo les traigo un tutorial de cómo dibujar a Nino del anime Gotobu no Hanayome. En la descripción podrán ver el dibujo completo para poder entender mejor el tutorial. Hice un círculo y unas líneas para poder ubicar bien la cabeza al personaje. Empezaré por su mentón, haciendo líneas finas. Esta vez el mentón del personaje será más ancho de lo normal. La perspectiva ve al personaje desde arriba. Por lo tanto su nariz tendrá más detalle de lo normal. Esta nariz será punteaguda y será un poco ancha. Haciendo una línea curva en la parte superior de la nariz. Su ojo derecho estará tapado un poco debido a la nariz y por la perspectiva que tiene el dibujo. Su ojo derecho es más pequeño que el otro. Su iris es circular. Sus cejas serán dos simples líneas un poco curvas. Pasaré al pelo del personaje, el cual tapará su frente, haciendo mechones que terminarán de forma cuadrada. Son mechones cortos. Esto solo es en su frente. El resto del pelo será más largo, pero solo llegando a la altura de sus hombros. ¡Gracias! 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 De paso seguí con su cuerpo. Para el cuello solo hice una pequeña línea. Sus hombros estarán muy arriba y tendrá un poco de ropa. Sus manos solo se ven un poco ya que su ropa lo tapa. Ahora fuera de cámaras terminé el boceto, arreglando ciertas partes importantes. Encontré que la nariz me había quedado mal ubicada. Además, el mentón está algo más delgado ahora. La parte inferior del cuerpo no pudo mostrarla debido a YouTube. Pasaré al delineado, el cual lo hice de manera digital, con el estilógrafo. Esto es lo mismo que en tradicional. Es como usar un tiralíneas, pasándolo lentamente por todo el dibujo. ¡Gracias! 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 Puedes colorear con lápices o digitalmente. En este caso, utilicé un color piel base. Muy claro para toda la piel. Luego de esto pasaré suavemente por encima un color más oscuro de piel. Para empezar, a dar sombras. Luego, con tonalidades más oscuras, voy a hacer los detalles. Es parecido a un color durazno. ¡Gracias! Para el pelo, utilicé un color rojo claro. A este color base, le voy a añadir sombras con un color rojo oscuro. Intenten combinar los colores para que quede un mejor resultado. El color de pelo de los personajes de las quintillizas es bastante raro. En el caso de Nino, es una combinación de rojo y rosa, pero más tirado a rojo. Vean algún color que les sirva. ¡Suscríbete al canal! Pasaré a sus ojos, los cuales son de un color azul violeta. Primero, empezaré con un color base, el cual se parece a un color violeta muy claro. Luego de este color base, agregué un color azul violeta para empezar a rellenar, y combinar con el primer color. Por último, de una última tonalidad más oscura, para la parte superior de los ojos. Recuerda que la parte superior siempre será más oscura. Espero que les haya gustado mucho. En Twitter encontrarás una versión más completa, y en Patreon lo encontrarás sin censura y a color. Y podrás desbloquear mucho más dibujos al ayudarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.